El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en materia de política exterior, México se apega a los principios constitucionales vigentes y en momentos difíciles como el de Venezuela, lo mejor es apegarse a lo que establece la Constitución. El Senado de Estados Unidos rechazó las propuestas de los partidos republicano y demócrata para poner fin al cierre parcial del gobierno. La Organización de las Naciones Unidas mantuvo sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana y ve con buenos ojos la lucha contra el robo de gasolinas emprendida por el actual gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en las últimas horas fallecieron cuatro heridos más por la explosión del ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo. La policía de Guernsey comunicó de manera oficial que la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala ha terminado luego de determinar que no existe rastro alguno del aeroplano que transportaba al delantero del Cardiff. Después de 21 años, la banda estadounidense Backstreet Boys regresará al escenario del Festival de Viña del Mar para celebrar junto con otros artistas como Marc Anthony, Becky G y Rafael. La película Van Gogh en la Puerta de la Eternidad, dirigida por Julian Schnabel y recién nominada a los premios de la Academia por la actuación de William Dafoe, se estrenará en salas de cine mexicanas este viernes 25 de enero. Notimex, comunicación global.